¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡El dormitorio de los monjes! ¡Lo tenemos a un par de saltitos! ¡No los gafes! ¡No! ¡Pastó! ¡Vas! ¡Ah! ¡Uf! ¡Quema un poco! ¡Ja! ¡Vaya! ¡Qué divertido! Podría pasarme todo el día seis. ¡Qué duro! Se pone aún más duro. Voy a mear mientras acabas de darle la charla al nuevo. ¿Y qué pasó? ¿Acabó con la revuelta? Le ayudamos a mantener la raya. Pero cuando se le acabó el dinero... Bueno, no teníamos motivos para hacerlo. ¿Y en general? No acabó la noche. ¡Qué cabrón! Como dice Nadine, el negocio es el negocio. Lo que sea, mientras haya acción, me vendría bien un buen gol. Tú por la izquierda. ¿Qué me vas a contar? Tendréis que esforzaros más, chicos. A ver si podemos seguir así. ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa?